Con una inversión de 13 millones de pesos en Chimalhuacán, Estado de México, se inauguraron las avenidas México y Ameyalco que beneficiarán a 2.000 habitantes. Jesús Tolentino Román Mojor, que es presidente municipal, aseguró que en este trienio la obra pública acelerará el progreso de Chimalhuacán y que 1.200 pavimentaciones se llevaron a cabo. Dijo que esta obra es el resultado del trabajo que realizaron los habitantes de la comunidad. En Chimalhuacán, antes de que entraran en función de las autoridades antorchistas en el año 2000, solo el 7% de las calles estaban pavimentadas. Ya le habíamos informado que habitantes de San Gapuaxla denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad les cobra hasta el 30% más en el recibo de luz. Por esta razón, un grupo de afectados fueron a las oficinas de la CFE para buscar una solución a su problema. León Inés Juárez Parra, uno de los afectados, sospechó que existe gran inconformidad entre la gente por las respuestas de la CFE porque ésta no quiere resolver el problema de los excesivos copos. Por su parte, Alejandrino Jiménez Pérez, otro poblador, afirmó que los funcionarios de la CFE no efectuaron las supervisiones en todos los hogares, dejando desatendidas varias casas cuyos habitantes habían presentado quejas por los altos cobros en las oficinas. 1.500 campesinos mayas recibirán tres bultos de maíz para consumo personal por parte de la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero. Después de un año de gestiones y de que perdieran todas sus cosechas debido a la prolongada sequía que se originó en el estado de Yucatán, los campesinos mayas del movimiento antorchista local lograron esta ayuda. Fernando Artero Mendoza, dirigente estatal antorchista, dijo que el gobierno tampoco apoyaba a los campesinos porque prefería contratar artistas de talla internacional que a dedicarse a resolver los verdaderos problemas de la gente. Señaló que el maíz no resuelve en casi nada la precaria situación económica de los campesinos, pero que les deja la lección de que solo luchando y organizándose serán escuchados los pobres de México.